Sobre el tema que me estábamos hablando, Yukio, sobre Enamorado, que salió en una, fue la canción oficial de una película. Sí, sí, Enamorado, en realidad es una película que viene para el 2000, para este año, pero para el 2015, ¿no es verdad? The Path of the Sun, dirigida por Johnny Obando, y creo que ahí nos conocimos, creo que ahí nos hemos conocido. Como en esa película, en esa película, ¿verdad? Y entonces, este, nada, feliz porque mi tema Enamorado va a ser el tema del soundtrack, de la película, para mí es una súper notición, imagínate que te digan, wow, es un loro increíble para mí, y sí, es una novedad, este, me dieron la noticia ya el año pasado, brincando en un solo pie, y así que la van a poder escuchar en una versión de DJ Frank. Super, 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 vamos a ir a unos cortos comerciales, y cuando regresemos, vamos a hablar con Megan, y vamos a seguir hablando, claro, con el video, aquí en Miami Underground Radio.